Yuca, mi abuela decía, quien siembra siempre cosecha, así que aquí les presento un par de yukitas que sembré para consumo propio. Siempre es bueno sembrar algo, así tú vivas en la ciudad, si tienes un patio pequeño, siempre así sea una plátana, una mata de yuca, una plantita de ají, porque aunque no lo creas, esto siempre te saca de apuros. Cuéntame si tienes alguna casa comestible en tu casa y si te has beneficiado algún día de ella. No sabemos en qué momento te puede pasar que no tengas ni para comprar el arroz, así que si te pasa esto, puedes arrancar una matica de yuca y comer yuca con lo que sea. La yuca es rica en potasio, magnesio y vitaminas como la C y la B. Además, la yuca es fácil de digerir, ayuda con la digestión y a personas que tienen gastritis o tienen acidez. No se necesita grandes cantidades de terreno para que puedas sembrar una planta de yuca. La yuca nos ayuda a desintoxicar el cuerpo y a depurarlo. El que siembra siempre tiene para resolver con una u otra cosa. Nos vemos. Chao, chao.